Hola amigos de Gamer PC, antes de iniciar con el video no olvides apoyarme suscribiéndote al canal si no lo estás, activar la campanita de notificaciones y darle un hermoso me gusta a este video. Recuerda que los fines de semana entre las personas suscritas al canal estaremos sorteando cosas y creando salas personalizadas. Los ganadores podrán pedir algo en la tienda de regalos como en este caso. Este usuario ganó la partida de una sala que yo creé y me pidió la de Medias 14. Sígueme en Facebook, lo dejo en la descripción del video. Atento a los sorteos, saludos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se den bien. Mi nombre es Leonardo y sean bienvenidos a un nuevo video de Gamer PC. Chicos, vi un video en internet acerca del nuevo truquito del defecto. Así que me vi en la tarea de practicarlo para ver si es cierto o no. Sí, así es, el molesto truco del defecto parece que volvió. Así que me vi en la tarea, en la obligación, en la necesidad de practicar a ver si es cierto. La verdad que me molesta mucho ese truco de verga. Y dije, ¿será verdad o no? Así que, para no adelantarme, vamos a practicar el truquillo del defecto. Ustedes ven en pantalla el video que yo vi. Bueno, espero encontrarlo, ¿no? Porque aún no sé, mientras grabo esto, no sé si encontré el video. Pero yo creo que sí, en el historial se va guardando. Hay otra cosa, disculpen el ruido que se escucha al fondo. Sí, sé que es molesto y todo, pero pues en cualquier momento iba a haber un ruido molesto. Bueno, aquí cambió la configuración de preciso como lo tenía a defecto para ver si funciona ese truco. Recordemos que el truco anterior, ¿en qué consistía? El truquito del defecto consistía en apuntar agachado, levantarse, disparar. Entonces así el tiro iba directo a la cabeza. Ahora el truquito del defecto nuevo es parecido. Agacharse, bueno, supuestamente no agacharse, apuntar, desapuntar, pararse y disparar. Vamos a probar, miren. Aquí estoy probando el truco normal, el truco como era antes, ¿no? Agacharse, apuntar, levantarse y como ven la mira ya hace dos cosas la mira. Se levanta la mira o se desvía la mira. O sea que ya no sirvió el truquito del defecto como antes. Miren. Me agacho, apunto. Obviamente la costumbre ya es muy complicado hacerlo, miren. Y eso que estoy emparejado, estoy jugando, eso es muy importante. Estoy emparejando la partida con bots para practicar el truquito. Porque si lo hago en clasificatoria, mientras yo hago esto, miren chicos, ya me han matado de hace rato. Chicos, de hace rato me han matado. Me huelan la cabeza. Entonces miren, me agacho. Me levanto a punto. Obviamente al principio me cuesta bastante hacer esto porque pues, miren. La mira se desvía ya, miren. Completamente. Así que voy a hacer cortes de escena de este video, recortarlo para que no se haga tan largo. Y cortar las partes maluquitas. Miren, como estos bots son bots agresivos, miren. Los pendejos no me dejan hacer nada, miren. Ese me toca matarlo porque es que tengo a dos rodeados y me están disparando. En cualquier momento me van a matar. Entonces miren. Me agacho, apunto, desapunto, me paro y disparo y nada, no pasa nada. Hasta ahora no me ha salido el truco. Hay que probar diferentes tipos de armas, diferentes tipos de miras para saber, miren. Aquí. Aquí mato a este bot supuestamente con el truco, pero no, miren. Si lo vemos en cámara lenta, vemos que le pego, son varios tiros, pero al cuerpo. Ningún tiro crítico, ninguno, ninguno. Así que no podría decir que aquí me salió el truco. Así que por ahora. El truco no salió. Apunto, desapunto, me levanto, uno, dos, tres. Todos los tiros iban al pecho, ninguno a la cabeza. O sea que hasta ahora no pasa nada. Vamos a probarlo de nuevo. Apunto, desapunto, me levanto y disparo y lo mato. Pero miren, ningún tiro crítico, todos al cuerpo. Si tienen que ir los tiros a la cabeza, si no, no, miren. Ahí el truco normal se desapunta. Y no me sale hasta ahora, miren. Apunto, desapunto, me levanto, tin, tin, tin. Y puro estiro de 38, lo cual significa que hasta el momento no sale el truco. Estoy probando esta arma que es como una tipo rifle. Y pues, no sé, tengo que probar otras armas. Tengo que probar. Este video, necesito, digamos, hacer una segunda parte en la que pruebo diferentes tipos de armas. Aunque aquí lo hago en este video. Pero me faltó probar las armas con diferentes tipos de miras. Punto rojo, por dos o mira por cuatro. Para ver así, si es pronto el truquito si sale con diferentes tipos de miras. No sé. Ya ustedes juzgarán cómo sería si van a practicar que sea con bots. Aunque yo les recomiendo que platiquen preciso, preciso. Miren aquí, miren, 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 me agacho, me levanto. Y se desvía la mira, miren. Ya no sale normal. Aquí me toca matar a un botardo. Porque me está a punto de matar. Miren, es que me rodean, me rodean, miren. Todos me disparan a mí en vez de matarse entre ellos. ¿Qué tal estas bellezas? Miren este. Vamos a probar de nuevo. Me agacho. Punto, desapunto, me levanto y... Y nada, miren. Hasta el momento ningún... Ningún aquil que he hecho le pega un tiro en la casa como vaya a decir. Uf, me salió el truco. No. Lo único es probar diferentes tipos de miras para saber si me sale. Encuentro un hermoso hongo nivel 4 en este video. Allá está el botardo. Vamos a ver si aquí me sale. Apunto, desapunto. No, aquí no. Aquí tengo que desapuntar. Estoy haciéndome mal, miren. Por fin, como el hongo, vamos a ver otra vez. Apunto, desapunto, me levanto y... Bueno, ahí me salió como raro el truco. Parece que sí huele a la cabeza. Cámara lenta. Apunto, desapunto. Apunto, arriba. Y nada, no sé. A mí me parece que ningún tiro iba a la cabeza. Lo que pasa es que ya estaba muy herido, entonces parecía que sí, pero no. En realidad no. Así que no sé, juzguen ustedes. Todo el video es muy parecido. No veo nada nuevo en ese truco. Para mí que ya quitaron el truco de defecto. Y si funcionaba. Funcionó los primeros días. Me parece que Ganana ya parchó el juego para que no funcione como estaban haciendo el nuevo truquito. Que era agacharse apuntando, desapuntar, levantarse y disparar. Ahora como que no sirve. Pues no sé, vi ese video y me pareció interesante hacer un video de eso. Para si está funcionando. Y miren. O sea, es que ninguna vez me salen todas las kill cases y estoy bien con botar dos. Miren. Entonces juzguen ustedes. De este truquito maloco. Voy a hacer una segunda parte de este video. Pero con diferentes tipos de armas y diferentes tipos de mira. Así que voy a tratar de encontrar rápido una mira por dos y una mira por cuatro. Para saber si de pronto modifica algo el tipo de mira y el tipo de arma. Bueno, entonces voy a hacer un video más organizado. Un poquito más larguito. Ya para saber si de verdad funciona o no funciona el bendito truco. Bueno, entonces nos vemos y nada más. Hasta la próxima. Dale me gusta al video. Comenta, suscríbete a GamerPcs si aún no lo has hecho. Nos vemos y chao, chao. GamerPcs si aún no lo has hecho. 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 GamerPcs si aún no lo ha hecho. what the hell is happy man le soldados a esta fr 노래ada. ¡Suscríbete al canal!